Paco, yo creo que evidentemente se va a presentar porque el Partido Socialista no tiene banquillo. En estos momentos no tiene banquillo. No hay nadie. Es impensable pensar que pudiera presentarse, por ejemplo, el señor Page, ni Borrell, y nada. La presentación de la fecha no permite preparar nada. Exactamente, y Borrell es un descontado hace muchísimo tiempo porque fue candidato y fue un desastre totalmente. Para empezar con algo que yo creo que ha intentado, que está intentando con su anuncio el presidente, que es hacernos olvidar de la jornada de anoche y de los titulares que ha dado esa jornada. Yo voy a pasar a titulares de esa jornada. Los titulares son un triunfo formidable de Alberto Núñez Feijó, más allá de la mayoría absoluta de la señora Isabel Díaz Ayuso. Es decir, que se consolida como el líder del Partido Popular. Antes lo ponían en duda porque pensaban que a lo mejor solamente se sostenía en el triunfo de Isabel Díaz Ayuso y en su mayoría absoluta. No ha sido así. Sánchez ha hundido al PSOE. Casi no le vota ni chapote al pobre. Es decir, ha hundido al PSOE y se está convirtiendo en un partido que para encarar el futuro hace estas iniciativas tan sorprendentes como la que nos ha dicho esta mañana, la que acabamos de oír. Desaparece Podemos, que es una gran noticia para España. Desaparece Podemos en medio de la mayor parte de los parlamentos regionales, de los parlamentos autonómicos y en muchas de las pocas corporaciones municipales que teníamos. El fantasma de Ciudadanos definitivamente se diluye. Es decir, ese fantasma que nos había acompañado, que estaba por ahí, que no sé qué, no sé cuánto, se diluye definitivamente y espero que no tengan la imprudencia de intentar presentarse en las elecciones del 23 de julio, que alguno lo comentaba. El independentismo ha estado a la baja. O sea, quiere decir, claramente la CUP no está en Barcelona, la CUP no está en Tarragona, el gobierno del propio Barcelona ha ganado el candidato de Puigdemont, no presentando sus cartas credenciales, sus logotipos y tal, exactamente sus siglas, pero sí la ha ganado, pero probablemente haya una corporación de las izquierdas. Y tenemos que ha recuperado el Partido Popular cinco de las nueve comunidades autónomas que tenía y encima ha perdido una más, una más que es Canarias, porque probablemente se pueda llegar a un acuerdo entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Y por último, hay, bueno, penúltimo, perdonad, hay, está todavía en entredicho Asturias. Asturias lo dan por hecho con que se lo ha quedado, pero por ahí, si no me equivoco, están esperando el voto de la inmigración y están a 934 votos de que tuviera, pudiera tener un escaño más el Partido Popular y, consecuentemente, desbancarle. La gran mala noticia, desde mi punto de vista, que tampoco por el anuncio de esta mañana del presidente se podía poner encima de la mesa y yo la quiero poner, es, la malísima noticia son, el alza de sufragios, de apoyo que tiene ETA, que tiene EH Bildu en el País Vasco. Que no son mucho más, que son 15.000, que probablemente sean los hijos o los nietos del PNV, pero que, de hecho, ha convertido en una fuerza mayoritaria casi en el País Vasco. Y por último, con respecto a la convocatoria del presidente, que nos hace olvidar estas noticias que son determinantes de la jornada de ayer. A ver, yo creo que ha sido, a mí me da la sensación de que puede haber sido una decisión sin pensar, pero yo pienso que puede haber tres causas. Una, que haya intentado hacer una reformulación del gobierno, es decir, echar a alguna de los ministros de Podemos y ellos se han cerrado en banda y han dicho que ni de coña nos movemos de aquí la velarra, Montero, etcétera, etcétera. Dos, que esté recibiendo permanentemente presión por parte de los varones a los varones a los que les ha dado la ciudadanía, la patada en el culo que le quiere dar el presidente del gobierno, como el señor Vara, sorprendentemente defenestrado, o los señores de Baleares, perdóname. Y por último, puede ser, realmente es una jugada muy audaz, puede hacer por ahí intentar la justificación que le ha, perdón, el consejo que le ha dado su antecesor, el cargo zapatero que hizo lo mismo en el 2007.